de la escuela Santiago del Estero, conocida como Escuela Bessi. Ayer le comentaba a Facundo, precisamente, que no había escuelas físicas. Entonces, las docentes daban clases en sus casas o en algunas casas acondicionadas como escuela. Y la maestra inspiradora fue, precisamente, la señora Bessi, y que de ahí le quedó el apodo de la Escuela Bessi, como se la conocía. Allí está Gastón Ariel, a esta hora de la mañana. Gastón, ¿cómo está el panorama de esta celebración? Bueno, la verdad que está, ¿qué tal, Juan Antonio? Buen día. Está con todos los preparativos. Esperaron 100 años para esta gran fiesta. Estamos con Rosa, que es la directora. Rosa, no me equivoco, buen día. Bueno, para Radio Total estamos en directo, brevemente, brevemente. Sí, no hay problema, porque queremos un poco contar a la audiencia todo lo que están preparando para, dentro de un rato, nueve y media de la mañana, dijeron que iban a ser puntuales, comenzar con los festejos de los 100 años. Bueno, feliz cumpleaños en principio. Bueno, muchas gracias. Buen día, que nada. Muy nerviosa, porque el tiempo nos jugó una mala pasada a la madrugada, que ayer era un chaparrón grande. Pero bueno, acá estamos. Como siempre, está la escuela Santiago del Esteroz poniéndole el hombro. Así que bueno, ya estamos todos preparados como para, en un breve tiempo, comenzar el acto. Bueno, podemos... Yo sé que hay muchas sorpresas, hay muchas cosas preparadas, pero podemos comentar más o menos en qué va a consistir el acto y qué es lo que ustedes quieren, por sobre todas las cosas, acentuar como mensaje en estos 100 años. Nosotros, digamos, somos una continuidad del camino que comenzó en el primero de mayo, en el de otoño de mayo de 1919, donde se forzaron alumnos, grandes alumnos, grandes personalidades en el hoy. Y bueno, nosotros continuamos en ese camino, con errores, con inciertos, tratando de ir por resultados optimizados. Y bueno, hoy sobre todo, quiero homenajear a aquellos que nos precedieron. entre ellos, ex directores, ex docentes, ex alumnos, que bueno, que esperamos contar con la presencia justamente, porque tenemos una, por ejemplo, entre ellas, ex alumnos de 86 años, docentes de 91 años, o sea que bueno, eso es lo mejor para nosotros, los que hoy estamos, homenajear a aquellos que ya estuvieron y que hicieron, por supuesto, mucho por la educación argentina. Rosa, y ese 7 años seguramente esta escuela, era una escuela que estaba no cerca del centro, que estaba dándole... Sí, te cuento un poquito. La piedra fundacional de esta escuela se ubicaba en los que hoy es República de Chile y Alberdi. En ese tiempo se llamaba París, a la calle República de Chile. Imaginate lo que debe haber sido en aquella época, había pocas escuelas, y ser esa, digamos, esa precesora nuestra, haber tenido esa impronta para aquella época, mujer y esa impronta, María Agustina Bessi. Está ella el más grande de los homenajes, vio la necesidad de crear escuelas, y así lo hizo, acompañada en aquel tiempo por la autoridad municipal, que era el señor Juan Piñón. Y que por supuesto era una escuela donde se convertían chicos de toda la ciudad. De todos los barrios venían a esa escuela. Indudablemente, no podemos dejar de mencionar a aquella mujer Bessi que fue tan visionaria en este aspecto, ¿no? Y que qué bueno que se la referencie de la manera, a tal punto de que la escuela tiene su nombre, pero la referencia, cien años después, sigue siendo la de la escuela Bessi. En realidad, nosotros después, tiempo después, cambia el nombre de escuela por Santiago del Estero. Hoy, en la actualidad, Santiago del Estero, NINA, porque es de modalidad NINA, una modalidad que ofrece una oferta educativa a los alumnos donde se brinda inclusión y donde se convergen la parte curricular, digamos, con talleres muy, muy ricos para esta comunidad y para cualquiera de los chicos. Bueno, yendo al hoy, ¿cuántos alumnos? Bueno, esta modalidad de NINA hace que sea un turno extenso, digamos, pero ¿cuántos alumnos? ¿Cuántos docentes? Los alumnos tienen una carga de ocho horas y docentes una cantidad aproximada de cuarenta y matriculada unos trescientos diez, trescientos ocho, eso es filante, pero ahí nos paramos. ¿Es la escuela de los barrios aquí alrededor o vienen de otros lugares o eso ya se ha perdido de ser...? Sí, 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 se ha perdido y albergamos nuestras aulas chicos de toda la ciudad. Bien, bien. Bueno, veía que estaban entre el grupo docente observando un video. ¿Este es un video que se ha hecho para la parte docente o es un video que se va a...? Bueno, es un video que se va a ofrecer a toda la comunidad, a los invitados, a todos, a quien concurra hoy a este homenaje. Bien. ¿Y la actividad es el acto y después durante el día hay otra actividad? No, hoy finalizamos con este acto central y protocolar, meramente protocolar, para después tener todo un año de distintas actividades en el marco del centenario. Bueno, Rosa, nosotros obviamente ya la liberamos porque hay que ajustar todo, pero agradecerle la posibilidad de charlar y que cuenten con el medio para la difusión de las actividades que se estén desarrollando durante todo el año dentro de lo que son de estos 100 años. Muy conformes, muy agradecidos con todos los medios en especial en este caso con ustedes ahora por la difusión y por estar siempre acompañándonos en este momento tan especial. Bueno, muchísimas gracias y feliz cumpleaños nuevamente. Muchas gracias. Ahí estaba Juan Antonio, la palabra de la directora Rosa que nos atendía. Un poco adelantando, ¿no? En este momento se está haciendo la foto de todos los docentes que vamos a... Bueno, aquí vamos afuera de la foto porque estamos charlando con nosotros porque ya se sumará. Están haciendo la foto de todo el grupo docente, de todo el cuerpo. Han empezado a llegar las primeras personas, los primeros vecinos, los primeros integrantes de la comunidad, de la escuela BESI y creo que Rosa ha explicado muy bien un poco el fundamento de aquella piedra fundamental colocada hace un poco más de cien años y bueno, cómo se llega a esta escuela Nina que hoy tiene una propuesta educativa con sala de nivel inicial con cuatro y cinco años, primero, segundo, tercer y cuarto grado, una jornada simple, quinto y sexto grado, doble jornada, la actividad de la biblioteca, laboratorio de ciencias, laboratorio virtual, aula digital móvil, sala de música y que tiene por delante un proyecto de la segunda etapa con un playón deportivo y esto también se está pudiendo observar y ver aquí a través de lo que es un folleto tríptico con precisamente la segunda etapa de esta escuela Nina que responde, dice, a la programación educativa de la dirección del plenamiento educativo del Consejo General de Educación. Así que, bueno, aquí en un rato nada más a las ocho, perdón, a las nueve y media estará comenzando el acto y nosotros obviamente que estaremos seguramente la semana próxima comentando lo que ha sido este acto y este festejo de centenario que va a comenzar puntualmente hoy y que tendrá, como decía la directora, otras actividades en el transcurso del año. Seguramente, Gastón, así hacía de ser a lo largo de este y de tantos días por venir. Recordaba la señora Ana Nadal, siempre tan atenta a nuestros programas, me hacía conocer hace tiempo atrás que no sé por qué estamos hablando del doctor Frondizi y ella me decía que, bueno, entre otras cosas habría que reclamarle a Copul que ponga la placa porque donde Copul transformó la calle, la casona de calle Alberdi casi 21 de noviembre, en esa casona residió la familia Frondizi. El doctor Arturo Frondizi, alumno de la escuela Urquiza, del colegio del Uruguay, presidente de la nación por un breve periodo, vivió en esa casa de niño y haciendo cruz a su casa había una maestra que como la señora Bessi en su momento daba clases en su casa, en su casa, clases formales, hasta que seguramente la construcción de los edificios más tarde permitió que los chicos se trasladaran por ejemplo a la escuela Bessi o a la escuela Urquiza para tener clases de tipo formal. Así que Concepción Uruguay indudablemente vamos conociendo, vamos descorriendo historias que no se conocen en la ciudad porque, por ejemplo, hoy estamos sabiendo con exactitud precisamente por este aniversario tan importante de la escuela, ¿por qué por qué le decimos en el lenguaje popular escuela Bessi cuando se llama Santiago del Estero? Así que nuestro homenaje a aquellas maestras que en todas las épocas, porque si no tendría que recordar a su abuela, a la abuela Pita, que tanto en su trabajo escolar traía las alumnas o los alumnos que tenían alguna dificultad a hacer las tareas a casa y que fue motivo de un recorte en el diario Provincia, lo recuerdo, usted no se acuerda pero yo sí, de haber sido destacada por esa actitud. Y digo, habrá tantas otras, ¿no? que en la historia de la educación han quedado olvidadas en algún rinconcito y que luego por alguna razón como esta, por ejemplo, terminamos descubriendo por qué a una escuela que tiene un nombre formal la recordamos con el nombre popular y que justo que sea de esa manera, ¿no? Seguramente, así que bueno, aquí la comunidad está de fiesta y la historia que está impregnada en esta ciudad que cada vez la descubrimos más y cada vez es más histórica tiene una relación indudablemente, ¿no? Porque aquí la reseña histórica de este folleto que se está entregando dice en la fecha gloriosa del pronunciamiento de esta ciudad histórica Cuna Durquise y Ramírez nacía en la escuela número 76 hoy número 93 que las generaciones han llamado cariñosamente Escuela Bessi homenajeando a su fundadora la señorita María Agustina Bessi y la escuela funcionó en una casa situada en la verde en 2011 esquina París o de República de Chile hasta el año 1951 fecha en que se inauguró el edificio donde funciona actualmente donde estamos aquí con Radio Total nosotros haciendo simplemente esta invitación extensiva para toda la comunidad para toda la gente más allá de que haya venido que no haya venido que haya formado parte es una de las escuelas más importantes de Concepción del Uruguay y hoy está festejando 100 años así que el vecino que se encuentre por aquí alrededor que se sienta invitado y que venga a participar de las actividades que a partir de las 9 y media de la mañana van a desarrollarse en el frente de la escuela está cortada la calle Alberti Juan Antonio si uno viene por Alberti tendrá que al llegar a la escuela al llegar allí a la esquina del Club San Martín tendrá que desviarse porque está cortado el tránsito en el frente de la escuela han dispuesto sillas y ya lentamente van llegando las familias los jurises para formar parte de lo que va a ser la ceremonia que como dije 9 y media de la mañana va a comenzar bien Gastón gracias por por tu aporte seguramente el próximo lunes tendremos ecos de esta celebración que va a comenzar en algunos minutos más muchas gracias bueno el deseo de un buen fin de semana nos reencontraremos el lunes si hace todas las fritas avise igualmente gracias igualmente gracias 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 Gracias.